El dueño de un salón de bronceado en Humboldt acusado de grabar a sus clientas desnudas se presentó hoy en corte. El gobierno de Texas brinda compensaciones monetarias a ciudadanos estadounidenses víctimas de violencia en el lado mexicano. Chubascos, tráfico y plantones apabullan la capital mexicana y Andrés Manuel López Obrador sigue apostado en el Zócalo. El alcalde de Houston defiende a su hija de 17 años quien fue detenida por presuntamente manejar alcoholizada en el carro de su padre. Existen dos pistas las cuales podrían llevar a la policía al paradero del niño latino David González. A más de 72 horas de intensa búsqueda el niño David González continúa desaparecido. A pesar de los esfuerzos por encontrarlo aún no se cuenta con ninguna posible pista. ¡David! Las autoridades de San Bernardino están colaborando con este operativo en conjunto con los equipos de rescate de los condados de Riverside, Los Ángeles, Orange y Cairn. Tenemos ocho perros que buscan a las personas y más volunteers van a venir. No tenemos evidencias de nada. Han rasteado todo el área. Un total de 150 personas continúan con la búsqueda dentro de las ocho millas a la redonda tratando de encontrar al niño desaparecido. Para Noticias 62 en vivo, Diana García Frías. Un bebé de tan solo cuatro días de nacido muere luego de haber sido operado. Ahora el médico es acusado de negligencia. La negligencia del doctor Carlos Sosa, quien lo atendió quirúrgicamente en el hospital de San Luis, hizo que el bebé complicara su salud luego de haberles diagnosticado dificultades serias en el colon. Aparentemente, una herida quirúrgica fue el motivo de las complicaciones y convulsiones que hizo que el bebé fuera trasladado al Hospital General de Cancún. Lamentablemente no se pudo hacer nada y el bebé falleció a las 4 y 55 de la madrugada de hoy. Ahora, el galeno enfrenta una denuncia por negligencia médica por parte de los padres del bebé. Este es todo mi informe desde Burbank, Diana Frías, Noticias 62 en vivo. El evento llamado La Juguetiza estuvo amenizado por diferentes grupos musicales. También se dieron tiempo para repartir los juguetes. Para los niños, para darles una alegría, una sonrisa, ver una sonrisa en los niños, porque muchos tuvimos, tal vez una infancia que no tuvimos la oportunidad de tener un juguete. ¿Qué recibiste? Una Magic One Music. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás muy contenta? Sí. Esta Navidad será una Navidad muy alegre para todos los niños de Santa Ana. Gracias al sonido 96.7 que le puso una sonrisa en el corazón de nuestros niños. Desde Santa Ana, Diana García Frías, Noticias 62 en vivo. Diana, muchísimas gracias. Este robo fue captado en video por una tintorería y muestra cómo el ladrón intimida a sus víctimas tomando el dinero sin ningún remordimiento. En este local, el delincuente atacó a sus víctimas sin piedad, tomando todo el dinero que tenían en ese momento. Hoy en conferencia de prensa, las autoridades confirmaron que están tras la pista de este justificio de la ley. Alejandra Chávez, gerente de la tintorería Top Cleaner, también ha sido víctima de este gran susto, al parecer por el mismo hombre. La policía está pidiendo la colaboración del público para poder arrestar a este malhechor, ya que es extremadamente peligroso. Este es todo mi informe desde Silmar, Diana García Frías, Noticias 62 en vivo. Diana, muchísimas gracias. Y es así como llegamos al final de esta edición de Noticias 62 en vivo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por ahora. Regresamos más adelante. ¡Gracias!